Vale chicos, pues por fin podemos continuar con Pokémon Amarillo. He estado entrenando los Pokémon y he capturado algunos y al final me he quedado con estos de aquí, con este plantel de Pokémon. Tengo al Pikachu a nivel 15, vamos, están todos a nivel 15. Tengo a Pikachu, Monkey, SunGrow, Nidoran, Pidgeot y Retata. El Monkey, si no recuerdo mal, se cogía de aquí. Cuesta a veces de que salga pero sale. Y bueno, nos habíamos quedado en la cueva. A ver, ¿dónde estaba la cueva? Ahí, vale. Estaban todos a tope, ¿verdad? Vale. Pues vamos allá chicos, a ver si podemos pasarnos a esta cueva, que es la cueva... Metemun, vale. Tan cerca es la salida y tan lejos. Vale chicos, vamos allá. A ver, sabíamos que había unas escaleras, ¿para qué? Pero no había entrado aún. Vale, vamos a ver. Vale, la batalla es como siempre, la voy a pasar rápido. A no ser que... Bueno, se lo voy a pasar rápido. A ver. Un Jodud. Este también lo capturé, pero no... Por el momento no... Lo he querido... Subir mucho. No me gustaba mucho por el momento. A ver, lo voy a cambiar por un Monkey mismo. Perfecto, vamos a ver. Vale, aquí tenemos otra escalera. A ver dónde nos lleva. Vale, una batalla. Cuéntame un entrenador. Pikapi. A ver, impacte tú. Fuera. Sunryu. Costión, a ver. ¿Solo tienes arañazo? Vaya mierda. Nos va a matar, tío. Espérate. Ni Doran. Ole. Perfecto, perfecto. ¿Cómo no? Nosotros el Team Rocket... Ostras, el Team Rocket. Los bandidos de los Pokémon. Toma, castaña. Por fin nos encontramos con los Team Rocket. El original. A darle caña. A ver, un Impact Trueno. A ver si le hace algo. Va a ser que no. Hostia, me está reventando. A ver. Me ataco, tío. ¿Tú qué? Y ahí va a decir yo, tío. ¿Esto qué ves? No puedo atacarle. A ver si puedo cargarme loco del Monkey. Hostia, tío. Me está dejando... Hostia, hay un hostio. Me lo he cargado. Una hostia. Vale, tengo que cambiar ahora. No puedo dejarlo más. Sí. A ver... Nidra... Te elijo, tío. No hago nada, tío. A ver. Joder. Empezamos. Toma, de una hostia. Vale, ya está. Más PS, eh. Toma. Eso hay que utilizarlo con sabiduría. Vale, no hay nada más. Vale, tenemos que encontrar otra escalera y ya ahora. Hostia, voy a curar a Pikachu, tío. Que está hecho una mierda, pobre. Y a Monkey. Wow, el Monkey también está un poco el pobre. Vale. Hemos ido por aquí. Vamos a ir por aquí arriba. Un Zubat. Toma. Impacto reno. Toma un Porsacus. Una Pokeball. Cuerda huida. Vale. Caramelo raro. Hostia, eso te subía de nivel. Que como no. Me acuerdo si luche con más entrenadores, tío. A veces. Ya que estamos a cargarnos al tío este, ¿no? La cámara rápida. Que es lo que mola. Vale, ya está. Vale, aquí todavía más escalerías, ¿no? Vale. Vale. Vale, esta chica también quiere guerra. Hostia. Un Odis. A ver, espérate. Esto sí, esto sí que le hace daño. Hostia, me va a matar a mí antes, tío. Sí. Tengo que cambiar, tío. Qué rabia dan estos que te chupan la vida a veces. Vale, ya está. Hostia, quería curar a Pikachu antes de que me matara. Me he ido mal. Objetos. Porción. Pikachu. Voy a utilizar el caramelo raro con Pikachu. Así subo a nivel 17. Vale. A ver, aquí tiene que haber una escalería por huevos. Un Sandriwa. Aquí también podéis encontrar estos Pokémon. Joder, cómo sufre Pikachu. En serio. A ver. Mira, aquí está la escalería. Vale, sí. Esta es nueva. Esta es nueva, chicos. Vale. No sé si... MT... No sé. Perde. Ah, MT1. ¿Esta qué hace? Escogida. Esto contiene Megapuño. Enseñar Megapuño a un Pokémon. Podríamos enseñárselo a Monkey. Pero Monkey no puede aprender más de cuatro ataques. Sí. A ver. ¿Qué ataque debería olvidar? Este mismo. En total, eso es una mierda. Pincha un palo, tío. A ver. Así lo hacemos más fuerte. Hola, Tim. Nuestro trabajo aquí es muy importante. Lárgate, niño. No quiero. Yo también quiero luchar. Vamos allá. Zubat. Ah, eso es una mierda. Pincha un palo. A verás tú. Ah, está. Toma Pelsacus. ¿Cuál más quieres enviarme? Ekanes. La serpiente creo que era, ¿no? Sí. Hola, adiós. Tío, Rocket. Tenéis mucho que aprender. A ver. Te pensaba que esto era un camino. Ojo. Pues tiene que haber más escaleras, entonces. A ver. Pokémon. Monkey. Vamos a probar el megapuño. A ver qué tal. Poco efectivo. Ya lo he visto. Mejor la patada baja ahora. Eh, entrenador Pokémon. Todo chulo ahí. Con brazos cruzados. No quiero cambiar. A ver. Taque rápido. Que es lo que más daño le hace. Impacto uno y adiós. No hay 18 Pikachu. Sí me gusta. A ver. Hay un tío ahí... Delante de las escaleras. Un tío grande. A ver. Ahí. Pokémon. Monkey. ¡Oh! Me has impresionado. Pero si es solo un niño. Tío gordo. El montañero envió a... A ver. Monkey. Dale, dale. Dale. Dale gas. Muy bien. Monkey. Level up. No. No. Un onyx. Pero no es nada. Comparado con mi monkey. Lo sé. Soy un crack. No hay nada. A ver si hay. Piedad lunar. Hostia. Tío. ¿Era para los Jigglypuff o para los... Ah. No me acuerdo ahora los nombres, tío. Es que hace siglos que no juego. En serio. Bastante algo que me acuerdo de algunas cosas. Bueno. Un Parash. Voy a intentar capturarlo. Si no me lo cargo. Hazte con todos. Hay que intentar conseguir todos los pokémons. Voy a intentarlo. Estaba complicado. Pero lo voy a intentar. Ahora ya tenemos otro. Ahora creo que hemos llegado ya al final. Creo. Vale. Aquí está el Team Rocket. Hostia. Me he quedado sin petes ahí. Mierda. Pues me he quedado sin petes ahí entonces. Espérate. Es que Pikachu está muy mal ahora. A ver. Ole. Pichai. Así. ¿Pero tenía dos? Pensaba que tenía tres. A ver. So bad. Joder. Hostia. Me dejó tonto. Manky. Dale duro. Hostia. No le hace nada. Tío. A ver. Ahí. Algo tenía que hacerle daño. Seguro. Mierda. A ver. Pikachu. Jopeta. Mierda. No. Si ya verás tú el zoo a los huevos. Mierda. Me he quedado sin pociones. Estoy muerto. Chicos. Mierda. Y ahora tengo que escoger un fósil. Bueno. No sé cómo lo voy a vencer. Espérate. A ver. Nidoran. Te voy a poner el primero porque eres fuerte. Luego. Sandreo. Luego Pichai. Y luego Ratatá. Bueno. A ver. Si podemos. No toques nada. Yo encontré estos fósiles. Son míos. Y ahora son míos. Chan. 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 Dios. Un científico más chugo. Super necio. Agreed. Dios. La cosa viscosa esa, tío. A ver. Nidoran. ¿Qué puedes hacer? Con nada. Le hace algo. Le hace. Le hace. Muy bien. Nidoran. Voltore. Oh, este es el eléctrico. Cago en la leche. A ver. A ver. Eso le hace. Eso le hace. Está. Está. Esto. Esto ya está. Oh. Cofín. Usted no le hace nada de eso. A ver. Eso hacía daño. Vale. Oh, casi. Finis. De acuerdo. Los compartiré. No. Me quedo los dos. ¿Nidoran está evolucionando? Buah. Por fin tengo un evolucionado. Lo que no sé cómo en... En esto de los simuladores podré cancelar una evolución porque yo Pikachu no creo que evolucione. Vamos. Es que no sé cuál es. El guay. ¿Quieres el fósil de Elix? No. ¿Quieres el fósil Domo? No. Va. Voy a elegir el... No sé. Me gusta mal el nombre. Muy bien. Pues este es el mío. Está feliz. Alto ahí. Oh no. Ese fósil es para el Team Rocket. Ríndete ahora o prepárate a luchar. Ahí están nuestros amigos. Como podría haber puesto el nombre ahí. Pero bueno. Ekans. Tendrán a Mew. A Mewtwo. Dios. Al gato tío. Es que no me acuerdo que se llama leches. Lo he dicho. Que tengo que refrescar mucho en el juego este. A ver. Eso, a Mewtwo. Nos vamos arañando por poco a poco y al final. A ver. Mismo. ¿Dónde queda otro? Ah, sí. El Koffing, ¿no? Claro. Jopeta. Venga, ratatata. Que eres el único que le queda algo de vida. Tío. No le hemos hecho nada. Espérate. Hiper colmillo. Eso sí. Dale. Bien, bien. Un mocoso. ¿No se ha derrotado? Debemos salir pitando de aquí. Bye, bye. Jesse James. Ay. Qué par de chavales. A ver. Se está muriendo. Me metemos un. Cusidad celeste. Vamos rápido por aquí. Ahí. Pesado. Exacto. Ahí está cuatro. Ratatata debilitado. No. Sparrow. Me lo he cargado de pura chorra, chicos. Bien, Pokémon. Uf. A ver. Vamos a ordenarlo otra vez como estaba. Como segundo te voy a dejar a ti. Monkey como tercero. Cambio. No. Ratatata sigue siendo el bueno ahí. Y así más o menos. Estaría bien la cosa. A ver. El gimnasio. Cidio celeste. Una misteriosa obra. Azulada no la rodea. Vale. Este será el de. El del agua, ¿no? A pesar de que era una Pokéball, tío. De objeto. Sí. A ver. Pokéball. Que era unas cuantas. Unas diez, por ejemplo. A ver. Necesito pociones a Tutiplenny. Oye. Ya podía decirme que puedo parar. Siete. Bien. Vale. Pues vamos a intentarlo. A ver si podemos vencer a la líder. Espero que esta sí que esté. ¿También eres entrenador? Recoger, luchar. Qué vida tan dura la nuestra. ¡Splash! Soy el primero. ¡Athacker! Hola, tío. Si te ve algo ahí, tío. Tápate. O sea. Pikachu se los va a follar a todos, tío. Hola. Ya está. ¡Oh! Un Goldin. Adiós, Goldin. Hola. ¿Tú eres nuevo por aquí? ¿Cuáles son tus Pokémon? ¿Cuál es tu táctica? A ti te lo voy a decir. Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon del tipo agua. Pues yo te voy a dar... chispa. Misty. A ver. Estario. Adiós. Muy bien, Pikachu. ¿Qué? ¿Qué estás aprendiendo? A portazo. No se voy a ver. Gruñido. Mira. Toma por saco. Total gruñido para lo que hace. No. Quiero cambiar. Su evolución. Starmi. Joder con la defensa. A ver. A ver. ¿Qué hace el portazo? No lo hacen. ¡La mierda! ¡Guau! Eres demasiado. Muy bien. Toma la medalla cascada para que todos sepan que te la cascas. Ahí digo que me ganaste. La medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecerte. Incluidos los fueras. ¿Heteros? Va. Va. Y podrás usar cortar siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Y te daré mi MT favorita. Ahora se obtiene la MT11. Que no sé lo que hace. Pero. Ahí está. Y bueno chicos. Aquí lo voy a dejar. Ya hemos hecho un nuevo gimnasio. Hemos ganado una nueva medalla. Hemos pasado por el MT Moon. Hemos conseguido varios objetos. Hemos subido niveles. He evolucionado. Y bueno. La verdad es que ha estado bastante bien. Intentaré subir más a menudo. Ahora que ya puedo. Y tened seguro que voy a continuar. Y lo voy a hacer. Tanto este juego. Como los demás que estoy subiendo. También los iré subiendo poco a poco. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros a mi canal. Compartidlo si os gusta. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon Amarillo chicos. Adiós.